Bueno, muy buenos días. Soy ingeniero Verónica Trobamala, vengo por parte de la World Future Society en representación del licenciado Millán que por asuntos de negocios no le permiten estar aquí con nosotros hoy. Sin embargo, bueno, tenemos todo el gusto de estar aquí con ustedes, tratando un tema de especial atención cómo es la importancia de la ciencia y la tecnología aeroespacial en la economía de las naciones. Es increíble que son sólo 50 años y hemos visto un desarrollo increíble. Esta velocidad nos hace pensar que no tenemos ni idea de lo que estamos a punto de ver, pero seguramente será muchísimo más impactante de lo que hemos visto en... No había micrófono, ok. Pero bueno, para hacer esta revisión vamos a platicar un poco de lo que es la velocidad del cambio tecnológico, la carrera aeroespacial y la economía aeroespacial. Después de hacer esta pequeña revisión, bueno, sólo es un semblanteo de lo que está pasando. Es importante hablar de la velocidad del cambio tecnológico en medida de que el hombre a lo largo de la historia ha juntado los conocimientos para desarrollar ciertas herramientas que le permitan satisfacer algunas necesidades básicas, con ello modificando su entorno material. Pero esta necesidad de facilitarse la vida le ha llevado a crear lo que hoy llamamos tecnología, algo que comúnmente escuchamos, pero que todo el trasfondo histórico que trae es impresionante. Simplemente, vemos por ejemplo aquí en la gráfica, que en los últimos 100 años, 100 años que decimos quizás son muchos, son pocos, se ha tenido el mismo desarrollo tecnológico que en 20.000 años de la historia de la humanidad. El cambio tecnológico ha sido impactantemente veloz. Y es que como podemos ver en ciertos ejemplos, veamos simplemente el surgimiento de la revolución industrial con la máquina de vapor, fue en 1782, un año muy lejano, pero después ver cómo rápidamente empezó a surgir la locomotora, el teléfono, la luz eléctrica, el avión en 1903, estamos hablando de 100 años para acá. Pero con el surgimiento de los microprocesadores, ya en el 71 como tal de Intel, vemos que se desprende una gama de aplicaciones infinita para la ingeniería. Puesto que el microprocesador lo que le permite a la ingeniería es tener una velocidad de cálculo que no tenía antes. Entonces ese tiempo libre que ya no tiene que estar invirtiendo en hacer los cálculos, los pertinentes para los diferentes desarrollos, lo ocupa en generar nuevas ideas. Entonces, esto es lo que ha permitido el boom de la alta tecnología que ahora vemos y platicamos de algo tan natural día a día. Por ejemplo, el surgimiento de las telecomunicaciones, investigación en genética y genómica, mecatrónica, biomedicina, robótica, nanotecnología, que está en sus inicios, pero ya es una realidad. Entretenimiento, biotecnología y bueno, lo que nos trae aquí que es la tecnología aeroespacial. Pero bueno, vamos a hacer una noción muy, muy rápida de cómo fue la carrera aeroespacial. Cabe recordar que esto surgió como una guerra de intereses entre dos gobiernos, como fue el de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero vemos, por ejemplo, en 57, 4 de octubre, ayer se celebraron precisamente los 50 años, se lanza el primer satélite artificial, Sputnik. Rusia empieza la carrera. Bueno, en aquel entonces la Unión Soviética. Pero unos, ni un mes después, casi un mes, ya se aventuran a lanzar un ser vivo, que fue la gloriosa perra laica, que todo mundo habrá escuchado de ella. Estados Unidos, es decir, no quedarse atrás por algunas situaciones, sale un poquito después en la carrera, pero en 58 ya hace su lanzamiento del Explorer 1. Después ya, la ambición fue mayor, y no es solo mandar algo al espacio, sino tener un objetivo, y fue llegar a la Luna en 59, lo que logra la sonda de la URSS. En 61, ya se manda un nombre al espacio, Yuri Gavarin, y se celebra el Día del Cosmonauta, el 12 de abril, debido a este logro del gobierno soviético. En 62, los Estados Unidos no se quedan atrás, y mandan también a un americano, que fue John Glenn, en el Friendship 7. En 69, Estados Unidos llega al top de, en ese momento, y pisa la Luna en el Apolo 11. Se llega a Marte, igual con una sonda, en 71, vemos que parecen 30, 36 años de diferencia, pero realmente no es mucho. En 72, por razones varias, se hace la última misión tripulada a la Luna en el Apolo 17, sin embargo, no se detiene. Y aquí quiero hacer esta, esta mención especial de 1985, se lanza el Morelos 1, el primer satélite mexicano, a bordo del Discovery. ¿Por qué menciono que a bordo del Discovery? Porque México no se está dedicando al desarrollo de estos satélites, o al desarrollo de estos sistemas de lanzamiento, simplemente ofrece el servicio a través del satélite. El satélite no se diseña en México, nos aventuramos a entrarle a esto del economero espacial 28 años después de que se lanzó el Sputnik 1. Entonces, vemos cierto retraso con respecto a las potencias que están en estas áreas. En 86, se tiene el MIR, que fue la primera estación espacial en orbitar permanentemente en el espacio, que bueno, ahorita ya no está en funcionamiento. Se lanza en 1909, se pone en órbita el telescopio espacial Hubble, que ha permitido un desarrollo y una investigación inminente. La ocasión, hace no mucho, quizá un mes, dos meses, yo estaba leyendo sobre el descubrimiento de la fusión de cinco galaxias a cinco millones de años luz. Eso quiere decir que hace cinco millones de años estaban impactando esas galaxias, pero nosotros lo estamos viendo ahorita y todo eso, gracias al telescopio Hubble, porque bueno, la lejanía de estas galaxias es enorme. En 1996, se lanza la misión North and Junior con el Pathfinder de Estados Unidos, que no es simplemente llegar y pisar, sino ya se mantiene una comunicación con este robotsito y se puede obtener información de lo que está pasando en el suelo marciano. Es un logro más a la ciencia aeroespacial. Gracias a los esfuerzos internacionales, se lanza en el 98 el SARIA de Rusia, que es el primer módulo de esta estación internacional, que sus objetivos de investigación son tan grandes, pero se prevé que se termine de montar hasta el 2010, que su imagen final sea así. Pero bueno, después de todo este recorrido por una muy, muy escueta historia de lo que ha sido el desarrollo aeroespacial, ¿qué es lo que pasa con esto que se llama economía aeroespacial? El sector económico aeroespacial incluye a todos los actores públicos y privados involucrados en la provisión de productos y servicios basados en tecnología aeroespacial. La tecnología aeroespacial no solo son cohetitos, no solo son ver estrellitas, no. Todo el trasfondo que tiene y el impacto que ha generado en la economía humana es muy, muy amplio. Sin embargo, realmente el sector como tal, como sector económico, como actividad económica, no es muy grande. Si vemos datos duros de la OCDE, de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, solo se invierte en alrededor de 100 a 150 mil millones de dólares al año, que no es más del .38% del total del PIB de estos 30 países que pertenecen a la OCDE. Realmente el porcentaje es muy, muy pequeño. Se tienen datos duros también de la OCDE, que por ejemplo Estados Unidos destina menos del .5% de su PIB a este sector. Sin embargo, el interés que ha generado es porque deriva una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas. O sea, toda la investigación aeroespacial tiene una infinidad de aplicaciones en tierra. Entonces, esto desataba un sector económico impresionante, sin contar que puede ser como un estímulo de yo hago investigación aeroespacial, tengo cierta fortaleza tecnológica, estoy en la frontera del conocimiento y más allá, porque el universo es tan grande que no tenemos ni idea hasta dónde pueden llegar estas investigaciones. Esto nos da motivación para seguir investigando. Como les había mencionado, este sector aeroespacial surge como un movimiento político, una carrera, una competencia entre dos grandes potencias en los años 50, como consecuencia de la Guerra Fría. Sin embargo, a pesar de que desde sus inicios estuvo ampliamente financiado por capital gubernamental, lo que permitió este interés en inversión en la tecnología aeroespacial fue, primero, la creación de nuevas tecnologías que elevaron la productividad. Pensemos en telecomunicaciones, pensé que más adelante vamos a revisar un poquito de esto, pensemos en lo que ahora el gobierno militar, bueno, la parte militar de Estados Unidos utiliza para la observación terrestre, el posicionamiento geográfico, la estimulación de un nuevo desarrollo industrial y de nuevos productos. Surge una nueva industria, lanzamientos espaciales, una industria de mucho dinero, surge una nueva industria. El entrenamiento de la fuerza laboral para el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades técnicas y el surgimiento de spin-offs, empresas de base tecnológica que surgen a partir de la investigación. Ahorita tenemos dos ejemplos muy palpables precisamente del surgimiento de spin-offs, a partir de la ciencia aeroespacial. ¿Qué factores dinamizaron como tal el surgimiento de este sector económico? Por ejemplo, pensar en la televisión satelital en 1980. ¿Qué haría ahora Televisa sin un satélite? O Skype, no pensamos Televisa, Skype. ¿Cómo lo haríamos para ver el History Channel, no sé, por qué está en algún canal, o Discovery Channel, Sony, no sé, cualquier canal. Y como les decía, el establecimiento de una industria de lanzamientos comerciales. El caso de México, México tuvo que pagarle al Discovery para poder montar un satélite al espacio. Entró al sector económico. Y eso es lo que les decía, ¿qué grandes aplicaciones hemos tenido? No precisamente se tiene que ocupar el espacio exterior para hablar de economía aeroespacial. Veamos, por ejemplo, ¿La anterior, por favor? El Internet. El Internet no ocupa satélites, no ocupa nada que esté orbitando en este momento para... Sin embargo, ¿qué haríamos en el Internet ahorita? Esperar a que una comunicación llegara después de tres meses. Estaba leyendo en un libro de Juan Enrique Escabot que cuando falleció a Grant Lincoln, sentarte la noticia, te va a llegar a Inglaterra unos tres o cuatro meses. Y ahorita simplemente mandas un mail en cuestión de mil décimas de segundo y ya lo saben en el resto del mundo. Y no... Por ejemplo, la aplicación de los satélites. Cuando el tsunami en Indonesia, nosotros teníamos casi imágenes de tiempo real. Y está del otro lado del mundo. Los celulares. ¿Qué pasa? Pues yo a este... Cabo Cañaveral, aquí el experto de la NASA me podrá corregir si digo algún nombre mal. Dice, yo me pude comunicar desde Tierra con el Apolo 11. ¿Por qué los seres humanos no se pueden comunicar en Tierra con esa facilidad? La tecnología es la misma, antenas. Simplemente hay que modular la radiación. ¿Y qué tenemos? Los celulares. Y ahora la maravilla de los celulares, bueno, no solo te comunicas, mandas fotos, mensajes. Por ejemplo, el tan esperado, ¿cómo se llama? El de Apple. El iPhone, ¿cierto? El iPhone que tiene el podcast, el Wi-Fi pod. Yo personalizo mi música o como que mi estación de radio la comparto con mis cuates a través de un aparatito de este tamaño. Eso es consecuencia de la investigación aeroespacial. Simplemente es extrapolar. Yo puedo llegar hasta allá, ¿por qué no se puede hacer lo mismo aquí en la Tierra? Bueno, Sky, las teleconferencias, que ahorita lo estamos viviendo, estamos en una teleconferencia. Telemedicina, wow, qué maravilla que un experto en Houston que no tiene el tiempo de venir a México a operarme, lo haga a través de un robot. Igual y qué miedo, ¿no? Siempre la tecnología va a generar cierto miedo porque estoy dependiendo de unos cabletos y unas maquinitas, pero es real y hay muchísimos casos de éxito. observación terrestre. Qué impactante, desde el hecho de poder decir el huracán está a punto de llegar en ciertas horas, esta imagen de saber cuál es el estado del clima, bueno, y las aplicaciones militares, los famosos misiles Tomahawk que los lanzas en algún punto del océano y tienen su destino y llegan y dan en el punto. Y la otra aplicación un poquito más comercial que es el posicionamiento y la navegación, el GPS, las torres de control de los aviones, que quizá ya lo vemos como algo tan cotidiano decir yo me subo al avión y no sé cómo le haga la torre de control, pero la torre de control sabe dónde está el avión, cuánto hace, cómo le hace. sigue siendo una aplicación aeroespacial que está en la atmósfera, dentro de la atmósfera. por ejemplo, ¿esta imagen la reconocen? Digamos que es la vista aérea de la UAM a través del Google Earth, una aplicación del Google. simplemente vean qué impresionante, qué impresionante acercamiento. Estamos hablando que el satélite que tomó eso no está a 100 metros de distancia. pero nada más les dejo para reflexionar si esto se puede ver de manera comercial ustedes y yo, ¿qué ve la inteligencia militar de los Estados Unidos? ¿qué nivel de acercamiento tiene? Esto es comercial, lo que ellos ocupan siempre va a estar con un nivel más elevado que el que nosotros accedemos. Tenemos un ejemplo, estos tenis tienen GPS, sistema de detección satélite. Este señor que vemos aquí en la foto Isaac Daniels un día perdió a su hijo, un niño de 5 años. Quizá algunos de los que nos están viendo se perdieron una vez o ya han perdido a uno de sus hijos. El señor entró en crisis, lo encontró afortunadamente pero dijo esto no me volvió a pasar. Y se puso a idear algún sistema para evitar que su hijo se perdiera otra vez. Total que en el diseño dijo ¿qué puedo hacer? Le pongo unos zapatos que me permitan saber siempre dónde está. Le pone el sistema GPS a través de la triangulación satelital sabe dónde siempre está el niño. Y esto es un spin-off. El señor puso video financiamientos, apoyos y ahorita tiene su empresa que vende denis con GPS en 350 dólares y la renta anual del servicio GPS cuesta 19 dólares. y se puede aplicar para mí cosas no solo para encontrar niños perdidos vamos a suponer la expedición que se hizo en el Everest en donde se perdieron algunos alpinistas mexicanos con unos tenis como estos que quizá no deben tener algunas adecuaciones para la escalada del monte Everest pero se puede ubicar dónde está a partir de la triangulación altitud latitud y longitud aquí estoy y es algo muy palpable algo cotidiano bueno y lo que estamos por ver turismo espacial que ustedes me dirán bueno eso ya es una realidad si en Rusia se hacen viajes a la estratosfera para que veas la curvatura de la tierra ¿alguno de los de ustedes los puede pagar? creo que todavía no pero el cambio tecnológico es tan impresionante lo que decía la ley de Moore cada 18 meses surge un procesador con el doble de capacidad y la mitad de costo entonces eso mismo abarata la tecnología en unas décadas vamos a poder viajar todos al espacio la transportación de carga y gente a través del espacio exterior de la tierra la manufactura de bienes físicos en la zona de microgravedad yo cuando leí esto quedé impactada porque yo recuerdo en la escuela siempre me decían supongamos que estamos trabajando en el vacío cosa que esas suposiciones siempre te acargan a hacer tus errores lograr trabajar en una atmósfera sin gravedad en donde podamos hacer un vacío real wow que cosas vienen aún y bueno esto que está tan en boga la producción de energía para el uso terrestre todo esto de si el petróleo se va a acabar si vamos a ocupar energía solar eólica hay una zona más de investigación la energía espacial pero bueno ya comenté que el espacio es infinito la cantidad de cosas que estamos por ver quizá no las veamos nosotros que estamos aquí pero realmente bueno hay que reflexionar sobre todo lo que falta en el sentido de que no es un sector que se mueva solo todo es parte de un sistema entonces como todo hay ciertos aspectos que pueden afectar para bien o para mal su desarrollo como son los límites presupuestales del presupuesto gubernamental gran parte de la investigación aún en en la NASA en la agencia europea dependen de presupuestos gubernamentales que tanto se está dispuesto a seguir invirtiendo a pesar de que ya hay un sector dinámico que invierte en en aplicaciones terrestres como lo veíamos lo de los celulares la investigación de ciencia pura aeroespacial sigue en las manos de 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 la inversión gubernamental no hay privados o no no es grande la masa de privados que inviertan en esa ciencia pura ¿por qué? porque todavía no se ve como tal las aplicaciones son aplicaciones de largo plazo la tasa de retorno que tanto manejan los economistas que siempre limita las inversiones en ciencia y tecnología es un punto muy importante para que el sector privado invierta cambios de las necesidades políticas los conflictos bélicos por ejemplo después del 9-11 la parte de utilización de aplicación del GPS no funcionó igual porque el gobierno de Estados Unidos dijo tengo que tener cierto control en este sistema no lo puede tener cualquiera y eso implicó un cambio a partir de un fenómeno político impactó directamente en aplicación tecnológica y económica los cambios en las tendencias sociales como es el envejecimiento de la población o los fenómenos de migración todos estos fenómenos geosociopolíticos van a afectar directamente el desarrollo de la ciencia ceroespacial y bueno no hablamos de la frecha tecnológica que va a pasar con los países en desarrollo con respecto a los desarrollados en donde vamos a estar nosotros de que lado de la balanza y por ejemplo como les decía veamos la dinámica que este sector ha generado a partir de cuánto recibe una compañía celular o cuánto recibe Google por el servicio Google Earth en su versión más fina que si tiene un costo o la aplicación de los satélites para telecomunicaciones transmisión emisión por ejemplo una de las aplicaciones de la NASA donde vemos que esto nos puede dar para mucho leí un ejemplo donde una chica tenía su sobrino y nació con cierto desorden el chico bueno el niño no transpiraba esto le propicia un sobrecalentamiento corporal y estaba realmente en riesgo de su vida y una de esas expresiones la chica dice bueno es que si el hombre llegó a la luna ¿por qué no hay una solución para el problema del sobrino? fue como que se le prendió el foco llamó a la NASA y los expertos en la NASA le pusieron un sistema de ventilación corporal un chaleco a partir de la tecnología que utilizaban en los trajes de los astronautas se hizo una fundación porque no era el único niño con ese problema y se distribuyeron más chalecos se salvaron minas con investigación en lo espacial otro de los ejemplos que leí es un señor que bajo ningún sistema le habían detectado que tenían problemas del corazón y él era maratonista en uno de los maratones era un paro cardíaco lo sobrevivió y la NASA ocupó un sistema de se llama algo así de imaging sensor una cosa así lo aplicaron a la detención de su corazón el señor encontró su problema detectó y ya no podía volver a correr efectivamente y puso una empresa de ese sistema y salió más vidas encontró un maratón algo que los otros sistemas no habían encontrado entonces como ya sé hay miles de ejemplos y precisamente por la dinámica que nos puede ofrecer la tecnología de lo espacial en las siguientes décadas es que la OCDE creó el Global Fire Space Economics que tiene su objetivo diseñar los mecanismos ideales económicos sociales políticos geográficos que permitan el buen desenvolvimiento de esta área participan en este en este foro las principales agencias aeroespaciales como es la NASA el British National Space Center el Sante Nacional de Espacial de Francia Canadá por supuesto la Agencia Espacial Europea precisamente por la preocupación de saber cuáles qué factores van a influirnos para poder seguir teniendo este tipo de ventajas sin embargo a pesar de que México es parte de la OCDE no está participando en esto todavía está en discusión me parece que ya estuvieron aquí algunos expertos exponiendo acerca de la creación de la Agencia Espacial Mexicana y creo que todo este tipo de aplicaciones deben de ser un motivador por qué apostarle a la investigación en esta área simplemente la pregunta es cuándo le vamos a apostar a la inversión en la economía del conocimiento como país porque las naciones y civilizaciones no prosperan ni siquiera sobreviven mucho tiempo si no colocan sus pilares fundamentales de una economía basada en el conocimiento es importantísimo apostar en el desarrollo de ciencia y tecnología hemos visto que a partir de la investigación empecemos por ciencia pura eso se convierte en aplicaciones tecnológicas y todas las aplicaciones tecnológicas siempre tendrán un retorno económico no en vano Japón es la potencia que es Corea ya casi está a punto de dejar de ser un país emergente simplemente por apostarle a inversión en ciencia y tecnología y bueno como diría alguna vez Winston Churchill los imperios del futuro son los imperios de la mente si queremos seguir viviendo en el futuro como país hay que poner a trabajar el conocimiento por mi parte es todo lo único que queríamos era dar un planteo de qué es lo que pasa cuál ha sido el impacto económico nosotros en la sociedad tenemos diferentes bases de datos de información que nos permiten hacer este tipo de presentaciones los datos de la sociedad estamos aquí mi correo la página de la sociedad y bueno muchas gracias al doctor que nos hizo la invitación y espero que haya sido como que un motivador para apostarle a este tipo de investigación muchas gracias